Saluditos para Fernando Saluditos para Fernando Godoy Están frente de este grupo de artistas Sí, 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 sí Saludos para el MASH Sé que venir a su parte es un deber Y que tomando guayosa es de Bolívar Sé que venir a su parte es un deber Y que tomando guayosa es de Bolívar Sí, 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 señor ¡Eh, eh, eh! Tiene que ver esa bajo mi voluntad Sí, tengo la esperanza de regresar Tiene que ver esa bajo mi voluntad Sí, tengo la esperanza de regresar Allá vale cualquier cosa en mi cuarto Pero el agua de guayosa es la mejor Allá vale cualquier cosa en mi cuarto Pero el agua de guayosa es la mejor Sí, sí, señor Saludo para la presidenta de la serie Artista de la abogada Gloria Solózano Que tiene que ver esa bajo mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa bajo mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el ecuato Pero el agua de Guayusa es lo mejor Hay agua de cualquier cosa en el ecuato Pero el agua de Santo Digo es lo mejor ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor?